Volvamos al tema otra vez, porque yo quiero que él me diga eso Este carro llega al millón en inversión ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, 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 ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Ey, ey! ¡Ey! Ey, ey, ey! Ey, ey, ey! ¡Ey! Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 Ey, ey! 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 Mi gente, ya me voy a montar en el carro Tengo una fiebre de montarle ya hace rato, oye Miren las luces, tiene sus luces Aquí abajo, miren como son los tenis Se siente a otro nivel, me siento que estoy en una nave facial Mi gente, miren, de lo que yo les quería enseñar a ustedes Eso, miren, techo tipo Roy Royce Miren como se ve ese techo A otro nivel Como te decía, mi nombre es Michael Yo trabajo en un call center Trabajo directamente de servicio al cliente con Samsung Samsung de Estados Unidos Utilizo el carro de promoción Exacto, accesorios, lo que tenga que ver con modificaciones Pueden hablar con el hombre, que el hombre está ahí Para ayudarle a lo que ustedes necesiten Exacto, las personas lo ven Ven todos los detalles en fibra Quieren hacer cualquier tipo de modificación De igual manera me contactan Sí Yo me pongo en contacto con mis socios Papá de la fibra Ok Y empezamos entonces a modificar, pintar Hacer lo que tengamos que hacer con el vehículo que tengamos en mano Ok, ok Volvamos al tema otra vez Porque yo quiero que él me diga eso Este carro llega al millón en inversión Es verdad, sí Llega al millón Es verdad, sí Es evidente, yo sabía Junior me dijo que tenía casi medio millón Y este carro, obviamente, le lleva un nivel Si me puede dejar de Junior Marito Junior tiene el carro súper bonito Sí, único, el carro de Junior es único Se ha dedicado y cuando se habla de Hyundai Hay que hablar de Junior Obligado Hay que hablar de Junior Obligado Obligado Tiene súper bonito, súper delicado Sí Mi obsesión con el carro K5 Que hay personas que no les gusta la marca Exacto Les gusta la marca K5 Que es un vehículo de gas Traigo detalle Yo siempre me he mantenido el día con el mantenimiento Exactamente Cambio de aceite Sí, porque todo depende del dueño Exactamente Ah, no, que el vehículo es malo Vamos a ver quién es lo es Exactamente Si, porque miren el detalle El que tiene vehículo y se le daña una piecita No dice, bueno, se lo arregula más después Entonces se le daña otra Ya son dos piezas que hay que arreglar Se va complicando más De que el carro está detetado Y ya no hay forma de que se arregle Se le acumulan y Sí, exactamente Se vuelve un lío Exactamente Pero adivina qué A mí me gusta la marca del K5 O a mí me gusta el vehículo Me gusta todo lo que O sea, a usted le gusta el flow del carro El flow del carro Miren la relación de la gente Miren la relación de la gente Está duro, está duro Muy bien ¿Cómo te decía? Oiga, para que ustedes vean La relación de la gente Cuando vean el carro en la calle Miren, miren, miren Miren que el hombre Miren que el hombre Está duro Muy bien hermanito Como te decía La obsesión con el carro K5 Comenzó cuando yo fui a Estados Unidos En el 2017 Ok, ok Yo vengo allá a Estados Unidos En un trabajo de J1 Trabajo de verano Y resulta que yo vi el americano El americano es el Optima El Kia Ok Sí, sí, el Optima Es la misma caja La diferencia es que El Optima no que viene como Exacto, que viene como Como que gata Como que es eléctrico Y no es No, es totalmente de gasolina Ah, ok Algunos vienen en turbo Pero el tema es que es de gasolina Ok, ok Este es el K5 que usa LPP Entonces, como te mencionaba Yo veí ese carro, muchachos ya Y yo decía que yo Me tenía que matar trabajando Allí en el summer Porque yo quería comprarme ese carro De que llegara al país Ay, ay, ay Esa era la meta Yo tuve En mi primer viaje Yo tuve tres trabajos Eso el trabajo primer O sea, en un día Usted trabajaba en tres lugares Tres lugares Yo trabajaba Yo trabajaba de Siete de la mañana A tres y media de la tarde Ok En el otro lugar Trabajaba de cuatro de la tarde A once de la noche En el mismo establecimiento Era una plaza Ajá Yo trabajaba de once de la noche O sea, literalmente Saliendo del otro Ahí mismo entraba A mi otro lado Entraba a los otros En Mc Donald's Trabajaba como cajero De once de la noche A tres y media de la mañana Ahí me aportaba Por tres horas Dos y pico Damn Y ya era Eso es uno de los sacrificios Que hace todo el dominicano Que va a Estados Unidos Porque mucho lo pinta muy lindo Es muy bello Cuando tú vas a disfrutar Pero cuando tú vas a ganarte la vida Para tú tener algo aquí en el país Es un sacrificio total Así es Este hombre es una prueba de eso Pero Valió la pena Valió la pena Exactamente Una pregunta ¿Usted es universitario? Sí Yo me gradué Graduado Sí, sí Se le nota en su desenvolvimiento Todo eso El hombre es profesional Aunque ustedes lo tengan en cuenta Gracias hermano Sí, yo como te mencionaba Yo me gradué De la Universidad del Caribe Del área de informática Ok, ok Mira el señor allí El papá de la fibra Ellos me dio trabajo de carro ¿Ese negocio es rojo? Ok Ahí está Yo la voy a poner la fibra Es un motivo muy duro Muy duro El carro tiene un trabajo que se nota ¿Qué fue lo primero que usted le modificó a este carro? El número que yo lo modifique fue el frente O sea El frente Yo le agregué esto, ¿sabes? Los laterales Le ponen a todos los vehículos Al inicio Cuando ya tú quieres Los laterales Usted dice los laterales Exacto Ya cuando tú quieres que se vea un poquito ya deportivo Ya cuando yo empecé entonces a ya modificar Ya puya, inventada O sea, abajo por el otro nivel Le llevé la idea al papá de la fibra Ok Pues ya cuando trabajamos con la parrilla ¿Qué pasa? Hay personas que ven el carro Que esa parrilla está demasiado dura Les queda Bueno, a mí me fascina como le queda Sí Acuérdate que está Es un carro personalizado Exactamente Esto está personalizado totalmente a mi gusto Hay personas que no están de acuerdo con el tema de la parrilla Ah, ¿no? Que hasta te critican Exactamente Que Lexus Exacto Hay dos factores Primero, si yo quisiera un vehículo Lexus Yo pudiera comprarme un vehículo Exactamente De hecho, el carro tiene invertido más de lo que va en un Lexus A mí me fascina el frente del Lexus Sí Me fascina eso Me fascina su frente, su parrilla Dije, bueno, pero vamos a inventar Vamos a inventar Pero queremos hacer algo diferente Compré la parrilla Lexus Es una parrilla original Y le llevé la idea al papá de la fibra Empezamos a cortar Ferrer Fue una visión Una visión única Porque yo no había visto Kia Con frente del Lexus Yo no había visto Kia Es del primero que había Realmente es del primer vehículo C5 que tiene ese tipo de modificación Damn Y lo hace único Como te mencionaba Yo sí me encontré una guagua Una Honda Ok Algo similar Yo, o sea, tenía el frente modificado Yo se veía muy bonito Bueno, por eso hablamos en ese momento Y le gustó mi carro Y de hecho, obviamente me gustó La modificación que tenía su guagua Sí, realmente nosotros Lo que somos Exactamente Lo que somos fanáticos del tuning Yo siento que somos familia Porque todos somos fanáticos de lo mismo O sea, de tener un carro duro Todos somos fanáticos de eso Y gracias a Dios Con lo que me he topado Que tiene en su carro tuning Son humildes Todos Con lo que me he topado Son humildes Y cuando yo veo un carro que está duro Le dicen Me, está duro Se la dan Y eso es lindo Eso es lindo Está duro, está duro Exactamente Por ejemplo Yo veo personas que andan en la calle Y no les duele Veo un carro que se maltrate A mí me duele A mí también Yo veo un vehículo que está pasando Un badén Que el vehículo le da un golpe O yo puedo evitar un golpe Y yo voy sin conocerte Y te te doy a ayudar Exactamente Porque yo sé Usted sabe el sacrificio ¿Qué es eso? Pues tú ves, por ejemplo El detalle Los aros Y todo ese tipo de cosas Que nosotros le ponemos A estos tipos de carros Ajá Lamentablemente Si caemos en un hoyo Torcemos el aro Rompemos la goma El dolor más grande Que hay Hay muchas situaciones Por las cuales pasamos Pero en verdad se disfruta Una pregunta Que me gusta hacerle A todo el que tiene su carro modificado Tú eres fanático De juegos Ni for speed ¿Llegaste a jugar tu juego? Si, yo jugaba A la net for speed De hecho La luz en neón verde Que te obtengo más Si Tu sabes que en el juego Hay muchos vehículos Que tienen sus luces Claro Súper bonitas Una pregunta ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes? Yo te sientes muy bien Lo mejor Porque tú andas en un carro Que todo el mundo Te da halago Que te miran Porque la gente siempre espera A ver ¿Quién es el dueño del carro? Te oyeme Y te preguntan ¿Y cómo tú haces Para que el carro corra? Porque no saben Pero no tienen el conocimiento De la suspensión Exactamente Y tanto le explican No, tiene un sistema Que eso me da Guau Y ya tú sabes Te imaginaste Te imaginaste alguna vez Que tú ibas a llegar A tener un carro como este ¿Te lo imaginaste? No 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 bebo No bebo ni espumo Eso es Eso es lujo ¿Pero qué romo es ese que está ahí atrás? Ese es un... No recuerdo si es Barceló o XB Ok Tiene que ser uno de esos dos Porque eso es... Tiene que ser uno de esos dos Pero eso no es para consumir Si yo no bebo ¿Eso es de lujo? Eso es para ser un lujo al bar ahí Aquí yo tenía un... ¿Esto viene siendo como un bar? Es un bar Un bar Bueno, tengo tres bar Este... Este es la licorera Este es para el vino Ok Ya tengo la champaña y la junca Ok, ok Eso está... Ustedes lo pueden ver delicadito Ustedes no pueden decir que no, no, no Eso está ahí a otro nivel Demasiado duro Miren cómo se ven esas tuberías Son dos motores ¿Verdad? Dos compresores Por eso Él me dice que dura 30 segundos para llenarse 30 segundos para llenarse Es porque son dos motores Hay personas que pueden utilizar uno Porque funciona uno Tanto como uno como dos La diferencia es Este llena más rápido Obviamente Si tú tienes dos Llena más rápido Y aparte de eso Si tú tienes la casualidad De que uno se te daña Queda otro todavía Otro tiene funcionamiento Ok Esa dos escapa Que tiene ese carro Háblame de ese proceso La modificación del motore Esa es una motorea Es real No es simplemente Oh, sí Porque a veces la pone Lo pone de lujo Agarra lo corta Y le pone el otro Exactamente Lo escapa solamente Es una motorea Es una motorea Completa hasta adelante Hasta adelante Uy Que eso es otra inversión Aparte también Lo que le da el sonido Exactamente La realidad es porque viene Desde Sillaland Oye Hay flow Hay flow completamente El carro suena Como un carro deportivo No bulto El carro viene siendo Un carro deportivo Tratamos de que Se le acerque a un deportivo No, vente Demasiado Yo creo que un deportivo Te tiene envidia Ahora mismo, oíste Porque el deportivo Obviamente viene De agencia Vienen duro Pero yo cuando tú tienes Un carro así Que lo pusiste tú así Háblame de esa sensación Lo que se siente Uno llega a ese nivel Es muy chulo Es muy bonito Tú ve a las personas Que le guste Que lo admiran Que le gustaría También tenerlo Se solverá Cualquiera Cualquiera Todo eso Puede lograr Sacrificio Sacrificio Exactamente Eso Yo vuelvo y te repito No bebo No gato de dinero Nada de eso Lo suyo es el carro Yo puedo salir Se cobro con los manos Yo ni bebo Yo no tengo vicio Exactamente Mi único vicio Solo con mi debilidad Es el carro El carro Y eso se nota El que ve ese carro Sabe que ese hombre Trabaja para su carro ¿Cómo mira a su mujer De su carro? Ella le gusta Porque la mujer Siempre dice No, que gastándole Tanto cuarto el carro ¿Cómo la mujer suya Ha llevado ese proceso? Usted no quiere decir Los precios reales ¿Verdad? No, eso no es un tapero Para nada Ella no sabe nada Por eso Por eso Por eso usted no me quería decir La inversión del carro Porque la mujer Ve el video ahorita Y mira Esa parte la vamos a decir Y como ella se siente A montarse en el carro ¿Le gusta su carro? Sí, le gusta Bueno, andar en el no A ella no le gusta Porque ella dice Que hay que tener Mucho cuidado Ah, eso sí Sí, sí A él no le gusta Sí Y un detalle Ustedes se vayan a bajar De un carro así Que con Lee Tengan cuidado al bajarse Porque pueden pisar El Lee del carro Y eso es lo que no le gusta Exactamente Sí, porque yo me imagino Que tú le resaltas eso Le dices Mira, cuidado 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 Esa tela Sí, ahí lo pueden ver Y esta tela Esta viene siendo Vinil americano Sí, ese es un vinil americano Ya, eso yo lo aprendí con Junior También Yo me fui al sistema Con ese vinil o sea que el carro tiene otra cosa especial la tela que esa de esa verdad esa tela es especial o ésta está ok es aquí no apareció aquí o sea no es de la parrilla la parrilla tiene modificaciones ok la parrilla simplemente llega hasta aquí en la parrilla negra el frente del carro la próxima modificación que yo le hice fue que será ese era el filo del 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 bumper hasta ahí llegaba el bomber ya esto por acá se le hizo porque tiene como doble doble list como si fuera ya ya no el y porque ya pertenece al bomber es fijo exactamente exactamente el día bajos y sí que es el flow es el flow del frente realmente ahí se ve cómo termina esa fue la segunda modificación que se hizo el carro la tola se corta ok entonces luego de eso yo pedí lo de los retrovisores esos retrovisores eso no lo trae carros y de qué son esos retrovisores ok sí porque tiene un flow como pueden ver ahí eso está del kilo otra cosa esta luz el carro no trae salud hoy el carro ahí trae esto como como un plateado ajá un plateado entonces eso también se modificó se cortó se le agregó ese led realmente no es un led no es un led una luz es una luz pero el carro no viene así que eso es otra modificación que el carro tiene que se ve también demasiado dura yo me imagino ese carro de noche de diamond ok ojo como ok el de adentro todo esto también fue adaptado esa lucecita esa yo no lo había visto se ven no sé si todas lo pueden ver ahí pero se ve como si fueran bolitas como ojito no sé cómo decirlo pero se ve demasiado duro eso entonces el interior último fue el interior lo último fue el interior por eso se le siente como esa sensación a nuevo a rico o que recién yo el carro lo único que yo llegaba el de carro fue porque yo no me lo enseñó y fue el interior yo con el interior quedé loco yo no lo había visto por fuera ya lo vi en persona y de verdad que el carro impresiona cualquiera ya ustedes pudieron ver la reacción de la gente en la calle ya ustedes pudieron ver y ese hombre vive el día a día con ese proceso el carro tú no lo utiliza diario ese carro sale muy pocas veces tenemos otro vehículo en la casa ok vamos a utilizar otro vehículo y eso yo trato luego de que yo le hice todo lo que le hice trato de no utilizarlo exactamente sí porque ese carro para usarlo diario como el tráfico aquí los motoristas es mejor evitar eso tiene mucho mucho accesorio extra que en un lugar a todos sabemos lo que pasa pero depende depende voy a la plaza y hay ningún tipo de problema con súper segura ese carro tú lo utilizas un día al intemperia si el carro realmente para un día que tú dices bueno hoy quiero salir en el carro quiero sentirme bien cuando hay un junte ok así que voy a tratar de juntarme con ellos porque ese team de ustedes se puede decir que ese es uno de los team porque ya he visto un par de carros de ese team y para mí son de los mejores del país porque este es una prueba de eso y hay varios carros que están así incluyendo el camaleón que son carros que son únicos en el país así mismo ahí podemos ver que los links tienen como una decoración cita blanca que hace que resalte más porque si ustedes lo ven de lejos se puede notar miren el link que es uno de los dos que que más hace que el carro resalte aquí abajo podemos ver que también los difusores aquí abajo también son blancos que eso hace también que resalte muchísimo verdaderamente el carro te enamora se toma su tiempo llegar a este nivel obviamente no es de un día para otro ustedes lo que quieren hacer tuning tienen que tomarse su tiempo y no desesperarse porque esto se toma su tiempo para poder llegar a tener un carro como este se toma su tiempo verdaderamente pero todo depende del bolsillo de cada uno miren que acaba de llegar ahí el carro más viral y está fronteando de fronteando de que está el carro más viral ahora mismo en tito ese claro que dice junio no me sorprendido manito estoy enamorado del carro demasiado duro eso le estaba diciendo a él que tú no me enseñaste el interior del carro y yo me enamoré fue del interior de una vez porque el carro está único y junio junio le puso le pusiste cuatro goma nuevo al carro local sólo calzó esto subiste una goma que estaba media 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 peligrosa ya por ella se ella se desgastan más según el carro abren un chín pero mira cómo se ve en ese filo se gastan más la como por dentro y no esto se lo entraron gracia y android 15 pero casi se afinca del arroyo el carro casi se afinca del aro el día y donde tú estabas que se ve como como que hay mucho polvo estaba metido tú por ahí mi gente demasiado duro demasiado pero mire mi gente aquí están los trofeos del carro bueno los reconocimientos ahí podemos ver auto show cristobal eso fue en el 2022 este aquí fue a los siete días del mes aunque eso fue en agosto también 2022 aquí dice dado el 23 de agosto en agosto también o sea que ahí van tres eventos que fueron en agosto el 2022 aquí en el 2022 este es un primer lugar es todo son primer lugar ahí lo pueden ver primer lugar primer lugar yo te pueden ver estos trofeos o reconocimiento fueron dado en el 2022 se siente demasiado bien estar en un carro como este miren ese techo yo sé que ustedes también están enamorados del carro porque está demasiado clean podemos ver que también aquí en la orilla del tablero también tiene su lucecita que esa luz se le dan un gran toque miren aquí también el guía también demasiado bien está el guía también demasiado lindo júnior tú que sabe de bebida eso es una mujer que hay otra hoy el tigre sábado el tigre sábado de bebida oye como lo pronunció también clasico una bonita clásica vámonos y 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 estamos por aquí en Santo Domingo, me pueden seguir mi página, la página es Team K5 Modification, ahí me pueden contactar, la orden, cualquier cosa que le interese, que necesite, me escriben. Quiero darle las gracias por la oportunidad que usted me dio de conocer esta máquina, la verdad que para mí es un placer increíble, ustedes no saben lo que se siente andar en este carro, y la mirada de la gente, porque por donde quiera que pase, la gente lo mide, el carro, eso es inevitable, como en una película que vi, que le decían un carro de rompecuello, este es un rompecuello, que la gente voltea a mirarlo, entonces quiero agradecerte por la oportunidad, hombre, hermanito, la orden, sabes que estamos aquí disponibles, y cuando tú necesites, colaboramos sin ningún tipo de problema, muchas bendiciones para ti, sigue disfrutando tu carro, entonces mi gente, gracias por ver el video, espero de corazón que les haya gustado, porque el video se trabajó duro para que a ustedes les guste el contenido, así que muchas gracias por ver el video, suscríbanse si no se han suscrito, vayan a seguir esta hombra a sus redes, vayan allá para que lo sigan viendo el carro, y ten pendientes del carro, porque el carro está a otro nivel, así que ya ustedes saben, nos vemos en la próxima, y muchísimas gracias, vamos allá.